Un total de seis motocicletas hurtadas fueron recuperadas por la Policía Nacional en los municipios de Chinú, Sagún y Montería. El procedimiento se adelantará en todo el departamento de Córdoba a fin de combatir esta actividad delictiva. En el desarrollo de la operación Cazador, que está focalizada para atacar el delito de hurto de vehículos, la Policía Nacional recupera seis motocicletas en el departamento de Córdoba que figuran hurtadas en otras partes del país. Las motocicletas fueron recuperadas, dos en el municipio de Montería, dos en Chinú y tenemos otras dos en Sagún, que dentro de los operativos que adelantó los expertos en materia de identificación. El comandante de la Policía, Coronel Carlos Pargas, dijo que los vehículos robados tenían el sistema de identificación adulterado, por lo que se presume que en el departamento de Córdoba existe una red dedicada a la adulteración de documentos falsos. La principal característica o particularidad que presentaban estas motocicletas era que habían sido adulterados los sistemas de identificación como son el número de motor, número de chasis y algunos de ellos tenían los documentos de tenencia del vehículo falsificados. Estamos continuando con la investigación porque podemos presumir también que con lo de los documentos falsificados y con la adulteración de los sistemas de identificación podría existir en Montería o en el departamento de Córdoba también una red dedicada a la adulteración de estos sistemas de identificación para la comercialización de las motocicletas. Vamos a dar la identificación plena de las motos para que quienes puedan acreditar su posesión legal sobre el vehículo se acerquen a las unidades de la SIJIN para que con los documentos correspondientes puedan reclamar las motocicletas, las placas de las motos y los sistemas de identificación de las motos van a ser públicos para que esta gestión se pueda adelantar por parte de los ciudadanos de los cordobeses que han sido víctimas de esta modalidad de hurto a motocicletas. Indicó el coronel Carlos Pargas que las motocicletas hurtadas son comercializadas en otros departamentos y veredas apartadas del departamento de Córdoba, donde no existe control por parte de la Policía Nacional para evadir la acción de la justicia.